DJ El Negrillín Oye, hace días que mi hermanito José Dolores Moreno me está pidiendo una salsita bacana El socio de los Teachan, mío personalizado, y en esta ocasión yo lo voy a complacer ¡In Salsa! El que no falla ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Salsa, coño! Son salsitas suaves para esta hora, el estilo del Negrillín en la casa, el que no falla ¡Salsa! A este invierno Tú misma le dibujaste nubes negras a este cielo Tú me diste tempestades Mientras yo quería un te quiero Lamento comunicarte que aprendí de tus errores Amanecí en otra cama que en verdad merece honores Me enseñaste a hacer rueda, darle espalda en vez de besos Mejor porque no te marchas Y olvidamos este infierno Escucha, maldita mala No quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad de hacer que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste En la pan de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero tú me enseñaste De tanto que te esperé vi el sol dos veces en un día De tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas ¿Dónde te fuiste cuando necesité que me abrazaras? Hoy estoy en ese sitio ¿Dónde estabas ese día? Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad de hacer que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste En la pan de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Yo no quería engañarte Pero te lo buscaste Yo no quería engañarte No pretendas decir que yo he sido el culpable Pero tú me enseñaste Que muchas veces te lo advertí Pero tú me ignoraste Yo no quería engañarte Que en tu afán de pensar en ti tan solo en ti Pero tú me enseñaste Te olvidaste de mí y yo tuve que ayudarme Yo no quería engañarte Hoy lamento decir que se te hizo muy tarde Pero tú me enseñaste Ya me sabe dar lo que tú me negaste Yo no quería engañarte Hoy te tengo que decir así Yo no quería engañarte Mientras tú me ignoraste Alguien se ocupó de mí Yo no quería engañarte Y fue contigo que lo aprendí No me chocó Yo no quería engañarte Tú me enseñaste Tú me enseñaste Es el cuerno Vengas a reclamarte El dolor va a explicarte Tú me enseñaste Yo quería no y no quería no Yo no quería engañarte Te olvidaste Esas son las consecuencias De lo que tú me enseñaste Tú me enseñaste Te olvidaste Tú me enseñaste Salsa Salsa Salsa, coño Al final de la jornada A mí me da igual lo que tú digas de mí Porque tú no pagas mi cuenta, coño Dale Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te entorte Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla Y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo den el corazón Y te cumpliré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Son salsitas suaves para esta hora El estilo del negrillín a la casa El que no falla Te siento Te quiero Te amo Te extraño No puedo borrar La imagen Que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días Avanzan muy lentos A causa de mi soledad No hay nada Que pueda lograr Que yo sueñe Con otra ilusión Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor A la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor De la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos Digo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento Más quiero besarte Yo soy fuerte Pero ya no aguanto Con el peso De tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero Que tú vuelvas Te pienso Y respiro aún ese aroma Que dejaste en mí No quiero Que puedo olvidar tu mirada Que me hace vivir Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor A la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor De la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos Sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento Más quiero Dile modesto Yo soy fuerte Pero ya no aguanto Con el peso De tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero Que tú vuelvas Atención mi hermano modesto Saludo Sale gusta Dale cao pa' la cima Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor A la suerte No puedo vivir más en este engaño Te juro que sin ti me hago daño Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor A la suerte Este adiós me tiene destrozado Haré lo imposible para no perderte Salsa Amor Salsa coño Solo quiero que vuelvas Algo falla Atención Tolín Martín Atención Tolín Martín Amigo personal Ahora No estás aquí Casi seguro que andarás Con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Fuera Nada 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 sin ti Nada Y yo soy tonto Y yo soy tonto Y yo soy tonto Y yo soy tonto Atención Tolín Martín Y yo soy tonto 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 Hasta volverme nada Iba cambiando por momentos mi ser Hasta volverme nada Oigo ruidos en la calle Oigo pasos que se acercan Alguien llama a la puerta Voy a ver quién es Eres tú, no me lo creo No te quedes fuera, pasa De las llaves de mi casa Y no te irás de aquí Nada Oye mami Nada sin ti Nada Nada sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada Nada sin ti Tú eres la vitamina que mi cuerpo domina Si te tengo no te noto Y si te pierdo sigue En el mismo lugar sigue Cartagena Con la misma playa Con la misma arena En el mismo lugar sigue Cartagena Y romando la tierra No se calparon las olas del magas Atención mi comadre Carolina Mía en la casa Personalizada Personalizada Uy, uy, uy La iglesia está en la plaza La calle que era latro Sigue oscura Y nadie apusó al alcalde Por hacer con el liso Con travesuras No se acabó la matia El campo sigue verde Y clara la llanura No se cayó mi perro Que otro patio cura Cuando demoro Cuando no llego No se escapó la lora Que aún sigue hablando De todas las señoras Y yo amanecer Puso en la aurora Y no deja de salir No, 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 no No causó el efecto Lo que imaginaste No me hice el daño Lo que tú pensaste No lloré más De lo que creíste No hiciste falta No, no, no fuiste Y no sentí la gira Que pasa lenta Que es la que hace el trabajo Y con el tiempo aumenta Solo trata de olvidar Mi marzo Como dice Como dice El trago amargo Que tú me dabas No cambió el horario El tren de siete Lleva el pan Trae el guiado No se paró la mula Que la agarras Trae la pobre Sigue en mi cara Más tanto está el piso De la hiela No da tiempo Trae el corte A la princesa Un comisor De sueños de un plebeyo Que allá no Tiene las estrellas La luna en otro sitio Sigue bella En el mismo lugar Sigue calma No es un plebeyo No es un plebeyo Que esto te imaginas No me hiciste Daño Lo que tú pensaste No me hiciste No me hiciste De lo que trajiste No hiciste falta Cuando te fuiste Y no sentí la gira Que pasa lenta Que es la que hace Esclavo Y con el tiempo Venta Sin nunca Ni olvidar Ni más El trago amargo Que tú me dabas El trago amargo Que tú me dabas El trago amargo Que tú me dabas En el mismo lugar Sigue Cartagena Con la misma playa Con la misma arena En el mismo lugar Sigue Cartagena Con la misma playa ¿Quién lo diría? Con la misma arena Sigue latiendo mi corazón Ya poco me he presidido No me quiero llevar Sigue Cartagena Con la misma playa Y no deja de brillar Con la misma arena En el tiempo Más calas Conceguen Por la misma puerta De un reloj En el mismo lugar Sigue Cartagena Con la misma playa Y yo no veo Que se mueva Con la misma arena Con la misma arena Con la misma playa La misma playa Con la misma playa Con la misma playa Estoy como el harén Que afuera el agua Seco Prieto Y salado Vas a seguir La 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 Muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad Que un día soñaste Evidentemente Solo fue un error Atención Tienes ese brillo En la mirada Como dice A pesar de todo No se te olvidó ¿El qué? Lo mucho que me gustan Las caricias ¿A dónde? En la espalda Uy No sé qué mentira Le dirás Si tú sabes que al llegar Aún te tienda el corazón Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa Hablara Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él No eres feliz Aparentemente Debemos seguir El juego que hoy la vida Nos depara Nada remedíamos Con ponerle fin A esta relación Que nos encanta Evidentemente Todo fue un error Aunque tienes ese brillo En la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan Las caricias En la espalda No sé cómo diablos Él le hará Si a la hora que te vas Yo me quedo con tu amor Aparentemente Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa Hablara Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente Si hoy te abrazas A mí Es que junto a él No eres feliz Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Fueron muchos Los que me dijeron Que te sentías feliz Aparentemente Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Ese brillo En tu mirada A mí me dice Que las cosas No son así Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Estas ganas De tocarnos De sentirnos La queremos revivir Atención Atención maldita mala Si ya me chapeaste Los cuartos del salón Por lo menos Déjame acariciarte El pelo De gracia Coño No seas tan maldita Aparentemente Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Nada remediamos Si esta relación Hoy le ponemos Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Juntos debemos seguir La vida Lo quiso así Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Si hoy te abrazas A mí Es que junto a él No eres feliz Y ni que no se haya dicho El de yo Cansa 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 coño Dale que se monte el tuyo DJ Elegri Y en la casa En esta ocasión Salsa suave Para esta hora Ay mi madre Dime Freddy Mío personalizado Uy Tus pasos de mi boca No fueron suficientes ¿Para qué? De que te quedaras ¿Con quién? Para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un ojo Y no te diste cuenta Pues resultaron falsas Todita sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De que sirve a rogarte Para que te quedaras Quiero acuerdarte todo Cuando no vales Dita mala coño Me vas a extrañar Y no es lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Sufiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras ramesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como esta No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Uy 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 Atención William Tapia Pregúntale al moreno Que si el fría Te quiero dos cervezas Y no tengo chavo Ay 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 Pero bien Me vas a extrañar Y no es lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Sufiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras ramesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como esta No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Oye amor Que linda estás Te ves muy bien Eres tan bella Quiero ser Dale El único El romántico Que te entretenga Para ti Traje esta flor Cuando lo observé Cuando lo observé Te vi en ella La corté Muy empático Unos cañicos Unos cañicos Nostalgico Y platónico Y me pone tan sonámbulo Cuando llegas Muy bien Y me pone muy bien Muy bien Unos cañicos Como una prueba Unos cañicos Y me pone muy bien Y me pone tan sonámbulo Cuando llegas Nada más hermoso Cuando te encuentres El amor verdadero Esa maldita Esa maldita mala Que te controla Y te domina Y te vuelve un garabato De tan solo pensarla ¿Cómo quieres tú Que te olvides Si estás tú Siente tú El que no falla Dime Victoria Dime Victoria Dime Victoria ¿Cómo quieres tú Que te olvides Si estás tú Solo tú 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 Siempre mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada Nada, nada La solución No sé ¿Cómo encontrarla? Dime Trato de olvidarte Y yo Quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Tú Tú No estás Siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú Por olvidarme? Ayúdame a olvidarte En mi mente Siempre estás Siempre tú 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 Siempre en mi mente Oye ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada Nada, nada La solución No sé ¿Cómo encontrarla? Y me trato De olvidarte Y yo Quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Dime Tú Mi amor Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Vida mía Siempre en mi mente Vida mía Vida mía Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Vida mía Siempre en mi mente Vida mía Siempre en mi mente Atención mi hermano Majin Buu en la casa Mijo personalizado Dale que vamos Para la cima Vida mía Hay amor Te llego en mi mente Te llego en mi mente Amor No te puedo olvidar Te llego en mi mente Tú eres la única persona A quien yo he querido Siempre Hay amor Hay amor Te llego en mi mente En mi mente Te llego yo No te puedo olvidar Te llego en mi mente Grupo K Diferente Y qué hago yo Si no te puedo olvidar Dale que sos salsita suave Para esta hora El estilo del negrillín Es la cárcel que nos falla ¿Qué fue? Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Ay mi madre Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos Tan lejanos Soy de ti En cada esquina Creo ver tu astro Señalarte Salta coño No hago caso No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Mi cabeza En cada esquina 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 Nos quedó Cada parte Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo De tu cuerpo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos De los balcones Veo tu pecho Dime maybe Para creo ver tus labios Para creo ver tus labios Mi deseo ¿Qué? Frente a que nuestro lugar Una personita Dale negro Que tú eres mío Coño Rofe Aquel viejo motel Trae a recuerdo El día que te hice mujer Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio Lo creía nuestro amor De asomar lágrimas Que brillan al caer Ay chichi Dale que esto es Guasara con Guasara No le bajen a Nani No hombre Que lo que es No le bajen a Nani No le bajen a Nani No le bajen a Nani Tú te negabas Y yo insistiendo Pero los dos Cediéndose este amor Porque nuestra mujer No te quedaron tanto recuerdo Que yo te hice mujer Es lo que quieres olvidar Nena Y no has podido Padre como de costumbre Me ha dado porque tú me olvides Eso es que yo no soy bueno Para ti Dale ya que Te ha prohibido mencionar mi nombre Sufres todo lo que sufres Alejándote de mi Él es feliz Como dice Que hay de mal en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y vivir para ti Consolar a tu alma Si buscar un suelo en mí Te hablo que ñoño el viejo Que hay de mal en amarrerte Como yo te quiero Caminar de tu mano Amor es para ti Repudiarte en un mundo de amor Inventado por ti ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de mal en ser joven y vivir Que hay de mal en clamar Que hay de mal en sentir Que hay de mal en cantar solo por ti Que hay de mal en quererte Que hay de mal en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven Me encantaría en vivir A tu amor La gente te comiendo en línea con Noemí Torres Son mías personalizadas Esa gente tiene un sazón único Están frías en la empresa ¡Dale! A tu padre como de costumbre ¿Qué? Te ha dado porque tú renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de mal en quererte Que hay de mal en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y vivir para ti Consolar a tu alma Si busca consuelo en ti Que hay de mal en amarte Como yo te quiero Caminar de tu mano Mi amor Ya no Que hay de mal en amar No se lo interese Si acaso que él jamás enamoró Que a mis años nunca tuve un amor Que hay de mal en amar Que hay de mal en sentir Que hay de mal en ese joven y vivir Que hay de mal en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Como dice, como dice Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir amor Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar Si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en amar En vivir, en ser joven y reír Baby, me quiero No te olvides de mí, please Atención todos mis tigers El camino es largo y difícil Pero no te rindas Porque el camino es seguro, coño Dale, que tú vas a llegar a la meta Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere Cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alejes de mí Que no soy bueno para ti Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar Que hay de malo en ser joven y cantar la mía Victoria Karina en la casa mía personalizada pero bien son salsitas suaves para esta hora el estilo del negrillín en la casa el que no falla dale si me niegas en tu vida entraré de contrabando cuesta el beso que se pide vale más el que es robado tengo tanta mercancía de un amor que no he estrenado dime Poggi sé que otras lo querían yo te quiero a ti te lo regalo que sepa despierta junto a mi desmaquillada te luce mi camisa de pijama es tuyo el otro lado de mi cama por los días y las noches que me faltan ay que tú tú eres más de lo que yo pedía tanto te busqué tanto te esperé me llegué a pensar que no existía ay que tú cambiaste el libro de mi biografía sírmame la piel yo soy tu papel hagamos esta historia en cuanto guiar tu vida en la mía y si este amor es de una vida yo manejo a contrabando ay mi madre muevo todas las señales porque llegues porque llegues a mis brazos dice despierta junto a mi desmaquillada te luce mi camisa de pijama ya quédate a dormir en esta cama por los días y las noches que nos faltan grítalo ay que tú dale tú eres más de lo que yo pedía tanto te busqué ay tanto te esperé que llegué a pensar que no existías ay que tú cambiaste el libro de mi biografía sírmame la piel yo soy tu papel hagamos esta historia en coautoría tu vida en la mía tú tú eres lo que yo quería tú eres lo que yo pedía tú eres lo que tanto busqué y esperé pensé que ya no existía tú tú eres lo que yo quería tú eres lo que yo pedía perfecto de pieza a cabeza tú eres lo que yo quería tú eres lo que yo quería tú eres lo que yo pedía firma me la piel yo soy tu papel Ya no sé qué hacer Al ver pasar el tiempo Atención Mehdi Torres Ay, ay, ay Ángel bueno, amor perfecto Eres un sueño Lo más lindo que soñé Ver cuantos los días y las horas Y no estás No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo Si no estás Si no estás Los segundos van pasando lentamente Cuando vas a regresar Hasta cuando voy a seguirte queriendo Corazón quiere encontrar Dile Que de tus brazos el amor nace canción No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo Si no estás Si no estás Ay, ay, ay ¿Cómo me voy a acostumbrar A despertarme y no encontrar? Tu amor, tu paz, tu comprensión ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad ¿Qué importa quién se dibujó? Lo que pasó, pasó Y tú no estás Nada más grande en la vida Cuando un tiger Se entrega en cuerpo y alma A una maldita chapeadora Y le dice Haz de mí lo que tú quieras Maldita mala Díaz No te ríe, no Qué verdad DJ El que no falla Hoy me voy a acostumbrar A despertarme y no encontrar Tu amor, tu paz, tu comprensión ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad ¿Qué importa quién se equivocó? Lo que pasó, pasó Y tú no estás No te ríe, no Nada más grande en la vida Ay, ay, ay Dale que prendí Son salsa bacana para esta hora Eres ¿Quién? El amor más bonito que tengo La verdad es la cual me mantengo Eres el sentir Que me hace vivir Lleno de ilusiones Y motivaciones Nuevos para mí Tienes Tienes En tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Llevas en tu ser Tanto que aprender Pero con mis brazos Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las que entrañas De la más alta montaña Porque Tú eres para mí La canción que alabrote mi alma Tú eres para mí Esa voz que mis sueños me llama Tienes el regalo de Dios Que mi amante da para que nunca se apague mi voz Tú eres para mí Tú eres para mí Toda la inspiración de mi vida Tú eres para mí Esa luz que a mi vida encendida Eres todo y siempre algo más Cuanto yo veo en las mañanas Las sonrisas que me dan ¡Dale que prendí, hombre! Tú eres para mí Para mí La mujer preferida La que me hace vivir Tú eres para mí Tú eres para mí Tú eres para mí De mi jardín la rosa Que me hace sentir Tú eres para mí Tú eres para mí Tú eres para mí Tú eres para mí La ilusión de mi vida La que me hace feliz Oye, Brenda, linda De nuevo Y... ¡Incluso! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Salsa, coño! ¡Dale, Victoria, mía! Personalizada en la casa ¿Cómo te hago entender Que a nadie extraño más Que nada me hace falta Más que tu presencia? ¡Esa le gusta a la Valdez! Que nada me lastima ¡Dime, May, di! ¿Cómo lo hace tu ausencia? ¿Cómo te hago entender Que a nadie extraño más ¿Cómo te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente el tiempo Que pasas sin ti? ¿Cómo te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tú te marchas Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender Que es más fuerte Que yo Que no quise De ti enamorarme ¿Cómo te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua ¿Para qué? Para vivir ¿Cómo te hago entender Salsa 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 Salsa, coño ¿Cómo te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota De grasa en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Cómo te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Cómo te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua para vivir Cómo te hago entender y qué más puedo hacer Para complacerte con todo lo que te digo No logro convencerte, te canto esta canción Que no sabes de la función chica Cómo te hago entender, cómo te hago entender Este sabor amargo que crece en mi boca Es servicio de ti que no puedo romper Cómo te hago entender, cómo te hago entender Que estoy entregado a ti cuerpo entero Y no te logro convencer Cómo te hago entender, cómo te hago entender Porque no dejas que bese tus labios y que mi delirio Se embriague de amor Cómo te hago entender, cómo te hago entender Quiereme y verás que de quererme Negrita, nunca te arrepentirás Salsa, salsa, salsa coño DJ, el negrillín, el que no falla Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenfrenado es Ella es Yo soy para ella un jardín prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Ella es mi señora Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Ella es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenfrenado es Ella es Mi vida Mi vida Por siempre Que esa le gusta a mi hermanito Troisi Magrueri en la casa Que lo que A la cima Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es ese amor prohibido que no puede ser Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel El que destroza el alma por no tenerlo cerca de la piel Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Por ese cariño pase lo que pase yo lucharé El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Que te lo gusta a mi hermanito Dufraini Cuando parará la lluvia en mi corazón Ay, ay, ay Cuando dejara de hablarme con su voz Atención la gente de Miche son muy apersonalizadas Cuando parará la lluvia en mi corazón Te contaré la historia Fue diferente a las demás Como dice La guardo en la memoria Herida que no cerrará más La conocí una tarde Desde que llueve sin parar Una mirada suya Y algo en mí empezó a girar Y entonces Nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Fue un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Dime cuando parará la lluvia en mi corazón Te contaré la historia Fue diferente a las demás La guardo en la memoria La guardo en la memoria La guardo en la memoria Herida que no cerrará más La conocí una tarde De esas que llueve sin parar Una mirada suya Y algo en mí empezó a girar Y entonces Nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Fue un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Que no se burla de mi pena Y ahora lluvia Lluvia Una aventura Cuando parará la lluvia en mi corazón Atención mi Tiger de la peluquería de Chacón Y ahora lluvia Saludos Dime que no fui tan solo una aventura Debe ser que he sentido la fuerza de tu amor No te vayas, corazón Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Que no se burla de mi pena Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Con su mirada me hizo despertar Y algo en mí empezó a girar Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Atención mi pala Kelvin Díaz Santana Amigo personalizado en la casa Que es lo que es Uyuyuy Soy del fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba Volando a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Siempre que me he mirado a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho Y la vida es así No la he inventado yo DJ, el negrillín El que no falla Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Como un fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba Por el lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me he mirado a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Ay, 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 ay Si está de cumpleaños Felicidades Y se está gozando Dale La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos Besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comí del fruto prohibido Por un minuto de amor Oye Oye Tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías, mi amor Pero la vida es así Salsa Salsa, coña ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, amigo! Son salsa bacana para esta hora Al estilo del negrillín en la casa El que no falla Son cansados No puedo más No sé qué cosa darte Por favor dime Qué cosa hice mal Perderte ahora Y no verte más Recomenzar Con nueva actitud No quieres más Me exites Si me pretendes Cuando tú quieres Me exitas Si me enciendes Y aunque no quieras Siempre digo sí Porque te amo Por favor Dime qué cosa hice mal Perderte ahora Y no verte más Recomenzar Con nueva actitud Dale, puca No quieres más Me exiges Si me pretendes Cuando tú quieres Me exites Si me enciendes Y aunque no quieras Siempre digo sí Porque te amo Tú quieres más Más, mucho más Tú quieres más No puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo Para hacerte feliz Tú quieres más Tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más Y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado Oye bien Que no tronche en tu camino Ni tus metas El qué dirá de la gente Tú sigue luchando por tu sueño Y dale que vamos pa' la cima, hombre Y no le paran a la nina Uy, uy, uy Y que no falla Y mucho más Tú quieres más Tú quieres más, siempre te complaceré Digan lo que digan, cuando quieras te amaré Tú quieres más, te doy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más, pasión en cada momento Bingo, me arrepiento de ti Yo quiero perderte y por eso siempre digo sí Acallando la noche lentamente Coloreando la existencia de repente Al inicio de los grillos en concierto Mientras crece sobre mí la sombra el tiempo Caminando hasta tu hogar Tita mala De que hoy pueda yo amanecer a tu lado Y al llegar hasta tu puerta sin tocar ¿Qué pasó? La una nota que me dice que hasta si no estás Por la noche en que voy a estar sin ti Otro día en que te escondes tú de mí Si no quieres de una vez estar conmigo No me engañes ni me prometas cariño Baby Hago lápiz y papel de mi bolsillo Pero el lápiz va fallando, qué fastidio Y al dejar el mensaje bajo tu puerta De solteza me llevé Estaba abierta Y allí está más En ropa de cama Sobre sus piernas Besándolo extasiada Al mirarme yo de noche controlada No pudimos decir no se amas nada Solo tuve que callar Y darme vuelta Y darme vuelta Destrozado y tambaleante Sonrojada No pudimos decir no se amas nada Y allí estabas En ropa de cama Sobre sus piernas Besándolo extasiada Al mirarme yo de noche controlada No pudimos decir no se amas nada Dale que prendí Yo que te daba todo mi amor Y tú me traicionaste Me traiciono y mi corazón Sigue llorando por su amor Qué sorpresa me llevé Cuando te vi Entre sus brazos Me traiciono y mi corazón Sigue llorando por su amor Ahora sin ti yo soy feliz Y tengo un nuevo amor Me traiciono y mi corazón Sigue llorando por su amor Qué me sabe comprender Qué me sabe querer y valorar Dale que vengo subiendo DJ el negrichín en la casa El que no falla Alante delante de Cherry Popper Con los verdaderos poderes Eh muchachos Ya Dice el moreno Pero bien DJ el negrichín en la casa Ya no te quiero más Porque perdiste más que yo Ay que yo tengo un nuevo amor Porque perdiste más que yo Que me quiere y me quiere Que me sabe comprender Porque perdiste más que yo Tú lo perdiste todo Todo muy bueno Porque perdiste más que yo Porque tu chile se bendiga Porque perdiste más que yo Ahora luces por tu traición Porque perdiste más que yo Salsa 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 Ay Dale 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 Salsa Modesto Se Se ha pasado Uyuyuy Y los dos Lo que hicimos así Cómo fue tu culpa Y la mía Como es Es que ya no se podía El que Continuar Pero Que más da Seamos Amigos dijiste Y hagamos un chin chin Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana despertarme Te lloré Pero Pero después me enteré Que Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se sale en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi hermullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Todo nuestro con amor Más no una novela más Y te manda Y te manda Pero las puertas se han cerrado Pero las puertas se han cerrado Porque a mí No se me puede olvidar Que ni siquiera dejaste Que Que el sudor de mi cuerpo Se cae en el tuyo Para entregarte a él Para entregarte a él Más no una aventura más Y te manda Y te manda a él 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 Por última vez Por última vez Atención Maydi Torre Que yo también sufrí Así que ya lo saben Toda mi gente Esto fue Salsa bacana Al estilo de Negrillín En la casa El que no falla Salsa suave Salsa romántica Del que no falla Dale que vamos para la cima Hombre No le paran a la nina Quieres volver a mi lado Pero las puertas se han cerrado Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se cara Del sudor Y buscaste otro amor Solo me quedé el recuerdo Y el corazón destrozado El que no falla DJ El que no falla Gracias por el apoyo Bendiciones